Hola, soy Carmen Román de Primero de TAFAD de Villaverde y voy a contaros qué es el convenio colectivo. Un convenio colectivo es un acuerdo que existe entre los trabajadores y la empresa. A personas con TAFAD le pueden afectar dos tipos de convenio, que son el convenio estatal de instalaciones deportivas y gimnasios o el convenio colectivo ocioeducativo de animación sociocultural. El convenio colectivo que yo voy a explicar es el ocioeducativo y de animación sociocultural. ¿A qué personas ofrece este convenio? Pues este convenio va a afectar a personas que trabajen desde escolares, campamentos, centros cínicos o de animación, animación deportiva, bibliotecas o centros de tiempo libre. Dentro de estos tipos de trabajos vamos a encontrar distintos grupos a que el convenio va a afectar de distinta manera. En el grupo número uno, personal directivo, en el que encontramos el gerente, el director o directora. Su periodo de prueba será de seis meses y su cese de dos meses. Número dos, personal directivo y de gestión. Encontramos en este grupo al jefe de departamento, al director o directora de programas y equipamientos, coordinador o coordinadora de proyectos pedagógicos ocio y tiempo libre, titulado o titulada de grado y técnico o técnica de gestión. Su periodo de prueba será de dos meses y su cese de un mes. Número tres, personal de atención directa en equipamientos de cultura de proximidad y proyectos socioculturales. Encontramos animador o animadora sociocultural, mediador o mediadora intercultural educativo, a un experto o una experta en cursos o talleres, a un informador o una informadora juvenil, a un informador o una informadora y a un técnico o técnica especialista. Su periodo de prueba será de uno o dos meses y su cese será de entre quince y un mes. Número cuatro, personal de atención directa en el ocio y tiempo libre educativo. Aquí podemos encontrar al coordinador o coordinadora de actividades, a un monitor o a una monitora de ocio y tiempo libre y al controlador de sala. Su periodo de prueba será de entre uno y dos meses y su cese de entre quince y un mes. Y por último, el personal de administración. Aquí encontraremos al oficial administrativo, al agente comercial, al auxiliar administrativo, al taquillero o taquillera y al recepcionista o telefonista. Este grupo no tendrá ni periodo de prueba ni cese. La estructura salarial de este convenio se divide en complemento festividad, que será de un cuarenta por ciento de nuestro salario bruto. Nocturnidad, que será de un quince por ciento de nuestro salario bruto. Responsabilidad, en el que pueden haber cinco monitores, un diez por ciento de nuestro salario bruto. Y disponibilidad de albergues, de campamentos o de cualquier otra actividad será un diez por ciento de nuestro salario bruto. Nuestra jornada puede ser jornada anual realizando mil setecientas cuarenta y dos horas, quiere decirse que haremos a la semana treinta y ocho horas y media. Puede ser irregular en el que hagamos cien horas, pero no realizaremos más de cincuenta horas semanales. No habrá horas extras, a no ser que se necesite por fuerza mayor. Nuestro descanso será de dos días, teniendo cada dos fines de semana uno libre. Y nuestras vacaciones serán de treinta días naturales. En cuanto a las dietas, recibiremos diez euros por una comida, veinte euros por dos comidas y dietas con permutas recibiremos setenta euros. Y en cuanto a nuestros desplazamientos, recibiremos cero con diecinueve céntimos el kilómetro.